Dice, no alcanzó para clasificar a Río, pero su campaña ilusiona a futuro. ¿A qué se refiere? La selección chilena de vóleybol cerró su participación en el preolímpico con una notable victoria ante Argelia. Con este triunfo de 3 a 1, 23-25, 25-18, 25-19, 25-23, La Roja remató en el segundo puesto del campeonato con dos partidos ganados frente a Túnez y Argelia y una derrota frente a México. El joven conjunto chileno terminó igualado con su similar Azteca y Túnez en cantidad de cotejos como ganador. Sin embargo, los mexicanos se quedaron con los pasajes a los Juegos Olímpicos. De esta manera, México volverá al torneo olímpico de vóleybol masculino. Su única participación en esta instancia fue en los Juegos de Ciudad de México en 1968, que lo hizo como local. Las 12 selecciones que participarán en el torneo masculino de vóleybol de Río 2016 son Brasil, Estados Unidos, Italia, Argentina, Rusia, Cuba, Egipto, Irán, Polonia, Francia, Canadá y México. Ahí está bien. Buena fue la participación, pero no alcanzó para llegar a los Juegos Olímpicos en Brasil. Sí, lamentable ahí por la selección chilena de vóleybol, que no logró, quedó ahí a solamente puntitos de clasificar. Clasificó México en definitiva, pero tuvo muy buena presentación con dos triunfos y una derrota. Solamente algunas diferencias hay en la tabla. Luego catapultaron al equipo Azteca de participar en los Juegos Olímpicos de Río, que se desarrollan cada vez más cerca, cada vez estamos mucho más cerca de llegar a ese agosto donde todo el mundo estará con las miradas puestas en Brasil para lo que será la competencia deportiva más importante del mundo y de toda la historia también, como es los Juegos Olímpicos. Así que, bien.